La señora necesita terapia. Lo que pasó es que entró bien al hospital con una tos y salió con una embolia. Entonces necesita terapia la señora. Se puede recuperar, es muy fácil con las terapias. Yo tengo familiares que se reí fuerte y se recuperaron. ¿Qué queremos? Señora, es muy importante. Se va a recuperar, la vamos a apoyar. ¿Eh? Sí, muchas gracias. Se puede ayudar a estos, es una causa mayor para que veas esto con las terapias. Sí. La terapia, inclusive que las chequen. Necesita una cama, una cama normal. Ciudades hermanas, Arturo tiene varias camas. ¿Eh? Ellos vienen el 7 de junio. Está bien, gracias. Sí, ándale pues, qué bueno. Señora, no se preocupen, usted se va a aliviar. Se va a aliviar, señora, vamos a ayudar.